Ahora vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la mañana del día de hoy. Ya estoy con Patricia San Pedro, ella es psicóloga, psicóloga de parejas con quien vamos a tocar un tema súper interesante que tiene que ver justamente con el contexto de cara a dar el paso de este compromiso de decirnos que sí en pareja y de soñar en casarnos y vivir juntos hasta que la muerte nos separe, como es ese voto tan popular cuando sobre todo vamos a una ceremonia eclesiástica, ¿no? Pero, Patricia, le doy la cordial bienvenida a Este es tu casa. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenos días con todos. Usted nos trae un planteamiento bien interesante y que probablemente sea un punto que muchas veces nos saltamos antes de dar este sí para toda la vida, que son esos acuerdos, que son esas reglas del juego claras, el decirse las cosas, el compromiso real y literal de qué es lo que vamos a aportar cada uno antes de llegar al voto en la iglesia en donde te leen de alguna manera estos y más. Algo más sentido, algo más profundo, un trabajo emocional de pareja mutua y por eso nuestra entrevista de hoy se llama Lazos de Amor, que es un folleto, un cuaderno de trabajo entre pareja que nos lo promueve antes de que nosotros vayamos al altar, decidamos darnos el sí con nuestra pareja. Así que cuéntenos, por favor, Patricia, qué lindo tema. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lazos de Amor nace como una iniciativa de realizar acuerdos antes de que los problemas de pareja se den. Aunque le parezca extraño, el principal problema de pareja que se presenta cuando las personas llegan a terapia ha ocurrido antes del matrimonio. No me diga. Durante la época de preparación se ponen en juego muchos resentimientos, muchas heridas que suceden precisamente en el tiempo de la preparación de la boda. Por eso es importante que como pareja, si queremos dar el paso de casarnos, podamos hacer ciertos acuerdos, podamos conversar de ciertas cosas que pueden darse durante la preparación de la boda para que podamos dejar las reglas del juego claras. Es decir, como poner todo sobre la mesa. Lo que me gusta, lo que no me gusta, en lo que estoy de acuerdo, en lo que no, en lo que creería yo que deberías tú tal vez mejorar, yo mejorar. O sea, es como realmente un ejercicio de velar todo, de quedarnos desnudos en ese aspecto, vulnerables, para poder entrar a una relación perdurable y sincera, Patricia. Sí, realmente. ¿No hacemos eso? No, no hacemos eso. Yo creo que ese es el error fundamental de cuando nos comprometemos, de cuando empezamos a construir una pareja. Desgraciadamente, la sociedad está muy como que embebida de ese amor romántico que nos venden las telenovelas, las canciones, que nos vende Hollywood. Y hemos despojado a la relación de pareja de lo que es primordial, que es el que vamos a ser compañeros de vida, que vamos a caminar juntos idealmente por el resto de la vida. Entonces, no conversamos, no hablamos acerca de las cosas que me gustan, acerca de las cosas que no quiero. A veces no sé lo que quiero, pero con toda certeza sé qué cosas no quiero, no quiero que seas grosero conmigo, no quiero que me pegues, no quiero todas esas cosas. Y son cosas que vale la pena conversar. Mira, como una anécdota, suelo yo hablar con mi pareja sobre un tema que nunca se habla, que es sobre el adulterio, por ejemplo. Es algo que no lo hablamos en pareja. Hay como un tabú también allí, ¿no? Claro, entonces conversamos con mi pareja y le digo, si esto ocurre entre nosotros, esto es lo que va a ocurrir. Sí, pero ¿por qué sé yo lo que va a ocurrir? Porque yo ya lo he pensado antes. Entonces, poner estas cosas que son tan complejas sobre la mesa, es importante para poder construir una relación. Es decir, incluso hablar de las consecuencias si uno de los dos transgrede un acuerdo. Claro, precisamente sobre eso, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde yo puedo extenderme y perdonarte ciertas cosas? O, ¿qué es lo que ya no te voy a perdonar? ¿Qué es lo que va a ocasionar una ruptura de la relación? Entonces, esas cosas van haciendo que la relación se construya sólida. Este ejercicio podría de alguna manera, digo yo, tal vez minar esta burbuja romántica de programar una boda. Y es como, no, espérate, ya luego pensaremos en esas cosas. Ahora vivamos el amor romántico, el amor perfecto, donde no le estamos viendo el pero a nada. No importa lo que pase luego, ahorita estamos bien, vamos, que la fiesta va a estar genial y mucho más. Tal vez es como que no queremos sentir esa dosis de realidad de lo que se puede venir. Yo pienso que en parte es eso, pero en parte es también que los novios muchas veces, cuando se relacionan entre ellos, nos muestran una fachada, una máscara, que tenemos dificultades en romper, dificultades en salir de ahí, pero que inevitablemente la convivencia va a destruir y va a mostrar. Por eso es importante que antes de dar el paso, podamos nosotros mismos deshacernos de esa fachada. Una unión honesta, sólida, que tiene el deseo de perdurar en el tiempo, empieza por eso. Patricia, también tiene que ver con el aceptar al otro, porque a veces vivimos desde la expectativa de yo quiero que mi pareja sea así y hasta que no sea así, esto no voy a tener paz y la relación no va a estar bien, porque él no cambia o ella no cambia en este aspecto específico. Y a veces ni siquiera son cosas extremadamente trascendentes y no es un hábito que la persona tiene, no sé, el desorden, por ponerte un ejemplo. También tiene que ver con el ejercicio de aceptar al otro. Sí, de aceptar al otro como es. Suelo decir en terapia, tú quisieras seguir viviendo con tu pareja así como él es ahora por el resto de tu vida y eso es muy chocante a veces para mis pacientes. Ellos dicen, no, pero si he venido a terapia, ¿para qué él cambie? Pero uno no va a terapia para que el otro cambie. Uno va a terapia para cambiar uno mismo, para eso va a terapia. Entonces, la pregunta clave siempre es, ¿quieres vivir con el otro así como él es ahora? Es una pregunta clave. Si como novio tú te casas con la expectativa de que cuando seamos esposos, él o ella va a cambiar, va a ser diferente, el inicio ya está equivocado. Y es bastante común tener este pensamiento, ¿no? Ahora que nos casemos seguro va a cambiar, ¿no? Ya va a ser distinto. Y la verdad, como tú dices, todo empieza al inicio. Hablemos de este folleto específico, por favor. ¿Cuál es el nombre? O sea, ¿cómo le dirías? Cuaderno, folleto, por favor. Porque veo que tenemos aquí temas súper interesantes. Y es, lo voy a mostrar, por favor. Miren, es un cuaderno de trabajo, ¿no? En donde la pareja tiene que llenar. Por ejemplo, aquí dice, acuerdo sobre los hijos. Ni siquiera han llegado los hijos, pero de pronto ya empezamos a ver cuál es nuestra percepción sobre la maternidad, sobre la paternidad. Acuerdo sobre el orden y la limpieza, caramba. Miren ustedes, súper desafiante este ejercicio, Patricia. Acuerdo sobre el manejo del dinero, ¡guau! Ese es un punto crucial en la pareja, ¿no? Sí, sí. El cómo manejar la economía del hogar. Acuerdo para afrontar una emergencia. Es que a veces... Increíble. A veces la emergencia, o sea, yo frente a una emergencia no soy la misma persona, ¿no es cierto? Y yo sé, yo sé que frente a una emergencia yo me paralizo y tú eres más activo. Entonces, lo siento, yo me paralizo. Claro, dale tú. Esa es mi reacción. A tú, a tú. Dale tú y yo me dejo llevar, ¿no? Sí, sí. Más o menos así es como funcionan los acuerdos. Acuerdos sobre la vida en familia. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la familia política. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? ¿Cómo van a ser las fiestas? ¿Cómo nos vamos a turnar? ¿Vamos a hacernos problema porque el día de la madre tú quieres estar con tu mamá y yo quiero estar con la mía? ¿Vamos a hacernos problema por eso? ¿O vamos a acordar que eso es mejor? En este caso yo he visto que muchas parejas, tengo que decirlo, no es mi caso. Una vez que se han casado, llega esta tal vez imposición de, ahora sí, todos los domingos vamos a almorzar donde mi mamá. ¿Por qué no lo dijiste antes? Y claro, es un choque para la otra persona que tal vez no está acostumbrada, ¿no? Todo el mundo tiene vida en familia, arraigada, de todos los fines de semana. Y la gente que no tiene este hábito, pues a veces puede decir, oye, este fin de semana yo quiero quedarme en mi casa, no quiero ver a nadie. No vamos a ver a tus papás. Y hay veces que cuando éramos novios hasta compartíamos ese espacio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo como novio o yo como novia en el afán de estar con mi esposo. Dejaba todo. Dejaba todo y iba y almorzaba en casa de los suegros, iba y estaba con ellos. Pero ahora que ya nos casamos, tengo la ilusión de más bien el domingo, en lugar de ir a almorzar a casa de tus papás, quiero llevarte una escapada a la playa, pero no podemos porque hay que almorzar. Hay que almorzar con la abuelita. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, recomendaciones finales, Patricia, por favor. Es importante dialogar. Dialogar como pareja es fundamental. Tal vez una ayudita. Es importante una ayuda terapéutica. Yo creo, es que a veces cuesta. Cuesta tomar la iniciativa como pareja. Es, a ver, tal vez así ir a consulta. Es indispensable. Desgraciadamente yo tengo novios solamente cuando están en problemas. Solamente cuando los novios tienen dificultades y quieren solucionar. Pero me encantaría tener novios que vengan y me digan, nos vamos a casar, ¿qué tenemos que hacer? Ay, qué lindo. Sería fantástico, ¿no es cierto? Sería fantástico que vengan los novios y me digan, nos vamos a casar, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo, de hecho, una propuesta para la feria sobre eso, sobre cómo ir generando acuerdos en pareja. Patricia va a estar como expositora en Dique Sí, expo de bodas y eventos, en la cual, pues, Telerama, en nuestro programa, es el canal oficial. Esta expo es desde este día viernes, ¿no? Durante todo el fin de semana y estarás allí justamente planteando estos acuerdos. Estos acuerdos y la posibilidad de ir educándonos para ir formando acuerdos antes de que los problemas se den. Cuando hemos hablado las cosas antes, siempre las cosas salen mejor. Las abuelas solían decir, hablando, se entiende la gente, pero parece que no lo hemos entendido. No hemos entendido lo que es realmente hablar. Te queremos agradecer, Patricia. Muchas gracias. Cuéntanos en dónde las personas, pues, que requieran, tal vez, tus servicios de psicología pueden encontrarte, por favor. Estoy en Instagram, como psicóloga Patricia San Pedro, en Facebook también, de la misma manera. Mi teléfono es el 098-437-8828. Me pueden ubicar en WhatsApp o por redes sociales sin ningún problema. Estoy para servirles a todos. Muy bien, gracias. ¿Y este fin de semana? Este fin de semana nos vemos en Dique Sí. Te encontramos en Dique Sí. Muy bien, gracias, Patricia. Muchas gracias a ti. Indoteme, el que planteas, gran proyecto, así que parejitas, quienes están yendo a dar los pasos, o quienes ya están en pareja, siempre hay como rectificar por amor para tener una mejor convivencia en armonía. Hacemos una corta pausa, enseguida más de Este es tu casa. Ya venimos.